Pepito fue a China para ver cómo era China y todo era China, fue para los palitos China. Pepito fue a Japón para ver cómo era Japón y todo era Japón, fue para los palitos China. Pepito fue a Venezuela para ver cómo era Venezuela y todo era Venezuela, fue para los palitos China, Japón, Venezuela. Pepito fue a Veracruz para ver cómo era Veracruz y todo era Veracruz, fue para los palitos China, Japón, Venezuela. Pepito fue a Tokio para ver cómo era Tokio y todo era Tokio, fue para los palitos China, Japón, Venezuela, se la veracruz, cruz, cruz, cruz. Tokio, Pepito fue a Los Ángeles para ver cómo era Los Ángeles y todo era Los Ángeles, fue para los palitos China, Japón, Venezuela, se la veracruz, cruz, 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 cruz. Tokio, Los Ángeles, Pepito fue a México para ver cómo era México y todo era México, fue para los palitos China, Japón, Venezuela, se la veracruz, cruz, 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 cruz. Tokio, Los Ángeles, México, Pepito fue a Japón, para ver cómo era Japón, Venezuela, se la veracruz, cruz, 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 cruz Tokio, Los Ángeles, México, Hawái, Canala de Pinto fue a Chile para ver cómo era Chile y todo era Chile. Fue Pablo, Palito, China, Japón, Venezuela, Salud, Salud, Tokio, Los Ángeles, México, Hawái, Canala de Pinto fue a Cuba para ver cómo era Cuba. Si todo era Cuba fue Pablo, Palito, China, Japón, Venezuela, Salud, Salud, Tokio, Los Ángeles, México, Hawái, Canala de Pinto, Chile, Cuba.